Este mes de diciembre, no te pierdas, Martín Salate en concierto, presentando su segundo lírico. Este corazón, inagotable e inmenso amor, no hay palabras para no escribir, la fortuna de mi alma. Miernes 8 de diciembre, 20, 30 horas, Espacio Cultural Gobi, invitación totalmente gratuita. Comunicate vía WhatsApp al 093-978-715 o al 099-487-926. Apoya Centro Cristiano Vida Plena, Uruguay. Martín Salate en concierto. ¡Gracias por confiar a este corazón!